¿Qué tal mi gente? En esta ocasión déjame enseñarte a cómo activar y a cómo utilizar el asistente de concentración de Windom 10 Para esto mi gente vamos a realizar una serie de pasos que en realidad son bastante sencillos Así que de no ser más mi gente déjame invitarte a que te suscribas a este canal Porque recuerda que casi que a diario estamos subiendo contenido relacionado a este De no ser más vamos a dar inicio a este video Bien mi gente el asistente de concentración es una función bastante útil que nos ofrece Windom 10 Que nos va a permitir ser más productivo de qué forma como su palabra lo dice concentración Nos va a ayudar a que tengamos más concentración en la tarea que estemos realizando También es bastante útil por si estamos jugando algún videojuego no tener ningún tipo de interrupciones Habilitando esta función Vamos a enseñarte cómo se hace Primeramente mi gente vamos a ubicarnos en el botón de Windows o Inicio Una vez acá mi gente vamos a darle en las configuraciones ¿Cierto? En esta nueva ventana ahora vamos a proceder a darle en la opción que dice sistema Ahora como te das cuenta aquí nos salen varias opciones ¿Cierto? Aquí vamos a seleccionar la opción que dice asistente de concentración Y en este primer apartado como puedes apreciar te dice desactivado Viene por defecto de esta forma Entonces aquí tenemos dos opciones que dice solo prioridad y solo alarma Solo alarma te va a decir que solo ocultar todas las notificaciones excepto las alarmas Y solo prioridad te dice ver solo las notificaciones seleccionadas de la lista de prioridades El resto irá directamente al centro de acciones Y estas se pueden personalizar tal como estás apreciando Bueno mi gente vamos a enseñarte a cómo habilitar otras opciones que esta tiene Y vamos a enseñarte a cómo utilizar esta parte de asistente de concentración Pero antes de continuar mi gente quiero enseñarte un excelente sitio web Donde vas a poder encontrar las licencias de tu software, tus sistemas operativos Bastante económicas, legales y originales Estas tres ventanas que te voy a enseñar a continuación están en la descripción del video Para que te pases por allí Ahora mi gente vas a poder comprar tu licencia de Microsoft Office 2021 para un PC Pero en la descripción del video también te dejo especie de unos paquetes Donde vas a poder comprar esta misma licencia del Office 2021 Pero para dos o más computadoras Así que pásate por allí para que puedas ingresar Ahora también vas a encontrar en la descripción el enlace que te va a llevar a esta parte Aquí vas a poder comprar las licencias del Office 2021, 2019 Aquí te señala que es para un PC Pero más abajito vas a poder encontrar lo que son los paquetes mi gente Ven y te enseño Aquí por ejemplo Windows 11 más Office 2021 te va a salir a este precio Ahora también en la descripción del video vas a encontrar un código de cupón de descuento Que de igual manera lo puedes encontrar en este sitio web Este es el código de cupón mi gente Al aplicarlo vas a recibir un 62% de descuento comprando paquetes Pero no solo para paquetes mi gente También vas a encontrar para licencias individuales Por ejemplo, si quieres comprar tu licencia del Windows 10 Vas a recibir un 50% de descuento aplicando el siguiente cupón de descuento al momento de tu compra Ahora mi gente, si te has decidido a comprar una de estas Pero no sabes cómo realizar el proceso Arribita te voy a estar dejando una tarjeta Con la cual vas a poder encontrar un video donde explico Cómo realizar el proceso de compra aplicando también este cupón de descuento En este sitio web Ahí te enseño cómo comprar en este sitio web mi gente Así que pásate por esa tarjeta para que veas el video de cómo comprar Ahora mi gente, continuemos con el tutorial, ¿cierto? Minimizamos esta parte Y vamos a seguir trabajando con el asistente de concentración Bien mi gente, aquí tenemos estas opciones, ¿cierto? Entonces vamos a darle en la opción que sea de nuestra necesidad En este caso lo voy a dejar en solo prioridad Y más abajo mi gente, vamos a encontrar algo llamado lo que son las reglas automáticas Te dice, elige las horas y las actividades durante las que no quieres que te molesten Por ejemplo mi gente, estas de acá Cuando estoy jugando, cuando se duplique mi pantalla Cuando use una aplicación en el modo de pantalla completa O durante una hora específica que tú quieras configurar En este caso voy a darle durante estas horas específicas Por ejemplo, la vamos a activar, ¿cierto? Aquí vamos a poder configurar mi gente Lo que viene siendo la hora de inicio de concentración Y la hora de finalización Por ejemplo, quiero que termine a las 10 de la mañana ¿Cierto? Y quiero que inicie acá a las 8 de la mañana De 8 a 10 quiero tener concentración En una tarea específica que yo voy a realizar De esta forma vamos a tener más concentración Más abajo tenemos repeticiones ¿Cuántas veces quieres que se repita durante la semana? Los fines de semana, diariamente o días hábiles Aquí lo voy a poner diariamente Y tenemos un nivel de concentración Solo prioridad o solo alarmas Voy a poner que solamente me avisen de las alarmas ¿Cierto? Entonces, vamos atrás mi gente Y esa parte que muestran aquí Esa parte, el nivel de concentración Fue lo que yo les mostré acá, ¿cierto? Que tenemos solo prioridad y solo alarmas Aquí te describe qué es lo que va a realizar Al dejarlo en solo prioridad o en solo alarmas Bien, más abajo tenemos una opción De cuando estoy jugando Es bastante importante mi gente Activarla Si eres streamer o si juegas algún videojuego Y no quieres interrupciones ¿Por qué? Porque de esta forma no vas a recibir Ninguna notificación en tu pantalla No se va a ver Y vas a concentrarte a jugar ese videojuego que tú quieres No vas a tener interrupciones Bien mi gente Entonces, aquí tenemos una opción que dice Mostrar un resumen de lo que me perdí Mientras el asistente concentrado estaba activado Entonces lo habilitamos Y él te va a mostrar un resumen De aquellas notificaciones Que te llegaron Mientras esto estaba activado ¿Cierto? Entonces mi gente En el apartado de solo prioridad Tenemos personalizar la lista de prioridades Si le damos acá Vamos a encontrar todas estas opciones Donde vas a poder personalizar Si quieres mostrar llamadas entrantes Y estas opciones ¿Cierto? Aquí vas a poder habilitar O deshabilitar Tienes estas otras funciones Por ejemplo Estas aplicaciones Te dice Muestra las notificaciones De las aplicaciones Que agregues a la lista siguiente Aquí mi gente Vas a poder agregar aplicaciones Para que te muestre Las notificaciones Tal como te dice En este apartado Puedes agregar Algunas de estas aplicaciones Que te aparecen En esta lista Mi gente Esta función Es bastante útil Para todas aquellas personas Que trabajan en su computadora O realizan Videos de videojuegos O streamers Porque de esta forma Vas a poder personalizar El asistente de concentración Para que no tengas Interrupciones Durante tu tarea Si te fue útil Este video No olvides dejarme tu like Y suscribirte Nos vemos En una próxima ocasión Y hasta la próxima